Buenas, el día de hoy quiero mostrarles cómo cambiar los valores del daño de las armas en Monster Hunter no pues para poder matar de un golpe o bueno de unos cuantos golpes como va a ser en mi caso de mí para tratar de sacar break y con todas esas cosas porque está le vendo las lejianas y quiero aprovechar al máximo vale para esto evidentemente pues yo estoy utilizando la aplicación de vimos pero vale la razón por la que lo uso es porque esta aplicación ya viene de manera gratuita con la opción de activar el root así no tengo que rotear mi celular y arriesgarme a que le entre virus y cosas así mejor voy a rotear un emulador vale y pues evidentemente voy a estar haciendo la aplicación de Game Guardian que es la que vamos a utilizar para modificar el daño las dos aplicaciones ya vienen en el idioma de cada uno en caso de que esto lo llegue a ver gente que hable inglés italiano francés italiano de nuevo o chino o japonés no sé vale las aplicaciones ya vienen en su idioma de ustedes así que nada los siguientes pues va a ser la configuración de Game Guardian vale evidentemente lo normal va a ser que ustedes vale entre la opción que se selecciona rangos de memoria normalmente cuando lo instale por primera vez va a venir así todo está activado vale como está ahora mismo ahí yo evidentemente sólo ocupamos la versión que dice anonymous así que voy a desactivar todo lo demás simplemente lo doy en guardar ok hasta ahí estamos todo bien ahora volvemos al buscador de nuevo al de aquí ok una vez que tenemos aquí lo que vamos a hacer va a ser el buscar el valor de una arma puede ser absolutamente cualquiera en este caso pues yo voy a buscar esta arma aquí que tiene 732 de daño así que simplemente entramos al Game Guardian le damos al buscadorcito de aquí luego abrimos bueno ya que está escrito aquí el número y siempre cuando ponemos el valor del número le vamos a aumentar la x y el 8 vale no sé si en otros teclados de otros idiomas tendrá eso pero bueno espero que sí x8 y el tipo de acá siempre va a ser el que dice float vale disculpen mi inglés no es muy bueno así que ahora le damos donde dice nueva búsqueda vale aquí esperamos pues un momentito va a demorar casi como unos 7 segundos 10 segundos hasta que busque todos los valores aproximados y después de esto vamos a cambiar a otro set que ya es al que nosotros queremos cambiar el daño recién y pues cuando busquemos por segunda vez si o si no van a salir las opciones para poder modificar el daño vale así que vuelvo cuando termine esto ok aquí ya terminó la búsqueda así que lo siguiente que voy a hacer va a ser ahora si ir al arma o al set que yo quiero cambiar el año en este caso en este país está acá que ésta tiene 236 de daño le hace que simplemente borramos a partir de aquí 236 ojo el x8 siempre lo estoy dejando ahí no lo estoy borrando en ningún momento y ahora vamos a donde dice refinar ya no hay nueva búsqueda ahora le damos en el final y pues aquí ya tengo los dos valores vale así que simplemente le voy a dar donde dice guardar vale ahora pues de paso voy a buscar también la armadura más para que no nos mate ningún monstruo literalmente nos hacen como uno de daño oa veces nada así que para esto repetimos el mismo proceso simplemente pues cambiamos a cualquier armadura a cualquier set o le cambiamos los valores de la armadura ya en este caso es 515 vale le damos al buscador de nuevo borramos aquí esto 515 y esta vez le vamos a dar donde dice nueva búsqueda porque estamos buscando el valor para otra cosa esta vez para la armadura ya no para el daño así que vuelvo cuando termine esto vale aquí ya terminó la búsqueda ahora simplemente pues cambio de hacer de armadura aquí yo sí voy a usar que éste tiene 476 de armadura volvemos al buscador borramos todo esto de aquí escribimos 476 borre la x sin creer y donde dice refinar listo lo guardamos ahora simplemente pues vamos a ir a nuestro guardado que tenemos ahí abrimos todo acá seleccionamos la opción de aquí que es para seleccionar todos los cuadritos acá y simplemente le damos donde dice editar bueno no dice editar pero ahí está el botón para editar y aparte de equipos pueden ponerle cualquier valor que ustedes quieran yo por lo personal recomiendo aumentarle el x 8 al final porque no sé para que no se desbarate mucho los números porque luego llegan a cantidades inimaginables que matan monstruos de un golpe en mi caso yo voy a poner 9999 x 8 vale son 9999 una vez hecho eso simplemente cerramos aquí y pues ya está ya tengo 64 mil años lo cual es suficiente para poder para no matar a monstruos de un golpe pero si tener la oportunidad de sacarles break vale que es lo que me importa más a mí a romperle sus partes hay uno y dos yo lo tengo más o menos calculado al daño que yo me he hecho para mí porque también matarlo de un golpe pues siento que no valería mucho la pena y sería bastante detectable vale yo por si acaso estoy usando un joystick porque bueno también soy un solo fly en mi canal de youtube pues ahí tengo varios vídeos de cómo ser fly ahora lo siguiente que quiero especificar vale es con los monstruos pequeñitos de aquí vale hay un error o no te será un error básicamente por más que les peguemos no lo matamos de un golpe es como que ya está configurado el daño que se les puede hacer vale miren ahí ahí sale como ocho mil veinte mil años y pero evidentemente pues mueren de unos cuantos golpes yo no mueren de un solo golpe como otros como los monstruos grandes pero bueno eso ya una configuración que viene por el juego al parecer ya no tienen ellos planeados y nada el resto de monstruos pues se puede seguir matando normal aquí va a meter una legiana al cual también pues le voy a romper dos partes normalmente siempre rompo la cabeza y luego la ala hay uno me muevo dos veces y la ala más bien y estoy siendo un arma que es súper baja la verdad creo que la de paul humo que apenas la crafte y ya la estoy usando así y nada pues ahora mismo te activo el evento de las legianas y estoy tratando de aprovecharlo al máximo vale mato este último monstruo y pues bueno yo creo que con esto ya me despediría voy a tratar de en caso de que haya gente nueva que le llegue este vídeo que no sepa cómo configurar vimos quizás haga una en un vídeo un poquito más largo ya explicando cómo configurar vimos y todo eso y nada pues yo me despido hasta luego